Si hay alguna estación de esquí que en las últimas semanas ha trabajado duro para abrir sus puertas a pesar de las adversidades meteorológicas, esta ha sido Manzaneda, la única estación gallega situada en la provincia de Orense. Cuando el 20 de enero fuimos a la apertura de la temporada, una persistente lluvia lo hizo imposible. De todas formas, gracias al frío que hizo posteriormente y con la ayuda de los cañones de nieve, finalmente consiguieron arrancar. Abrimos oficialmente el 25 de enero. Tuvimos ahí la mala suerte de que nos llovió después de una buena nevada, pero gracias a la inhevación artificial fuimos abriendo poco a poco. Primero dos pistas, luego ya conseguimos llegar hasta la intermedia y ya el domingo ya se llegaba hasta abajo esquiando. A mediados de febrero funcionaba el telesilla de seis plazas para poder transportar a los esquiadores hasta la cota más alta porque justamente es donde están las pistas más suaves y también con más nieve. El dominio total son 17 kilómetros y medio con pistas verdes, azules y rojas. Ahora mismo tenemos abiertos solo dos pistas, que sería un total de un kilómetro y medio más o menos. Puede parecer muy poco, pero la falta de nevadas de principios de febrero y el aumento de las temperaturas les ha obligado a apurar al máximo la poca nieve que han tenido. Tenemos un equipo que se entrega al máximo, un grupo de pisapistas que rasca nieve donde no la hay y a pesar del calor y todo estamos intentando estirar la nieve lo máximo posible. Ahora tenemos dos pistas y a ver si por fin de semana conseguimos volver a llegar hasta abajo, por lo menos a la zona intermedia. Esta pista es la pista Fontefría, es una pista azul. Después de la dimensión, la que estuvimos antes, pues es de las más sencillas de la estación. De todas formas, la mayoría de esquiadores, sobre todo escolares, están situados en la pista más alta de todas y que dispone de un telesqui propio, de forma que la comodidad de bajar y subir rápidamente está garantizada. Por la semana solemos tener grupos de colegios, tenemos lunes y martes el esquío también, que vienen de la provincia de Orense, de varios coles, así hasta el 7 de marzo y bueno, aunque hay dos pistas solo, la verdad que están bastante bien de nieve. Un solazo, para esquear es perfecto, no hace frío, pero bueno, para el mantenimiento de la nieve no nos viene muy bien. La gente sí quiere sol y nieve, pero eso, sol y nieve no es muy compatible. Pero bueno, ahí vamos aguantando. Llevamos así tres semanas de sol y nieve. Pues somos del Instituto de Suto Mayor y estamos haciendo un curso de iniciación. Hoy es el segundo día, hay menos nieve, un poco dura, pero para aprender bien vale. Las pistas de esquí solo son una parte de lo que ofrece Manzaneda, ya que en la base la estación dispone de muchos servicios que para las salidas escolares son ideales. Pues a mí lo que más me gusta como profe es el tema de tener a los chavales y a las chavalas en el albergue, tener solo que cruzar, nada, 10, 15 metros ya tienes el restaurante, a los 5 metros ya puedes coger el acceso a pistas, es todo súper cómodo y la verdad que muy bien, muy bien organizado. En ese sentido no necesitáis el autobús para nada. Pues aunque solo tengamos dos pistas abiertas, realmente se puede llegar hasta abajo, pero estamos guardando un poco para no pisar la nieve ni que se vaya, porque estamos con temperaturas muy altas, pero a ver si de cada fin de semana la vamos arreglado para que se baje bien hasta abajo. Ahora lo vamos a ver, hay alguna calva, pero bueno, vamos a hacer la bajada hasta abajo. Así que seguimos a Juan, pasando el rótulo que indica que la pista está cerrada, para continuar bajando, ahora completamente solos y con la nieve justa para esquiar sin problemas. Aquí se ven muchas calvas, pero bueno, tenemos algún montón reservado de los cañones, queríamos abrir esa pista roja, pero bueno, a veces sacrificamos una pista para poder llegar hasta abajo, quitar, romper una pista para hacer, para agrandar otra. Apurando a tope, rascando la última gota de nieve. A vista de tron, podemos ver cómo el buen trabajo de los maquinistas de Manzaneda han logrado hacer casi milagros estirando la nieve hasta pie de pistas, aunque poco antes de la llegada está muy justito. Llegar se llega, y un poco más justito, pero se llega. Y un poquito de trabajo por la noche estirando esta nieve, y por el fin de semana llegaremos abajo. A finales de febrero volvió el frío y las nevadas, por lo que Manzaneda prácticamente ha podido abrir todo su dominio esquiable. Esto es un ejemplo de cómo con paciencia y buen trabajo, se puede mejorar notablemente una estación de esquí como Manzaneda, de la que en los últimos años nadie apostaba por ella.